La Pradoche grita, Juan, que se quema, que se quema Y no nadie sabía dónde era, dónde era Cuando se lo corría, que allá arriba, que allá abajo Era el tremendo su señor Y nadie que el pueblo se enteró, dónde era el fuego Una semana noticia de su pueblo que se oye Aún así que se formó Un tremendo corre-corre a mi ser A la casa de Marcos Y no nadie que el pueblo se enteró, dónde era el fuego Fuego, se quemó la casa de Marcos 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!